Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias Emilio por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, ¿Qué podemos decir de esta decisión, de este fallo de la Corte Constitucional? Muchas gracias, Verónica, para mí es un gusto estar esta mañana con compartiendo contigo y tu audiencia. Efectivamente, la Corte ha emitido este auto de admisión, no no es propiamente ya la sentencia, sino es una fase intermedia de una admisibilidad de la demanda, y lo que ha hecho la Corte, la verdad, ha llamado la atención, y no solamente, y ahí quiero ser absolutamente enfático, esta decisión de suspender este decreto ejecutivo que contiene una reforma al reglamento, el código del ambiente, y que básicamente, para que la audiencia nos entienda, regula la consulta ambiental. Lo que afecta no es solamente a las mineras, como como equivocadamente se ha sostenido, y es más, me parece que del propio auto de admisión, esta confusión también fue de los jueces que conformaron esta sala de admisión, porque la consulta ambiental no afecta solamente a proyectos extractivos. Tú tienes que hacer consulta ambiental, previo al paso previo, como tú lo indicabas en la introducción, para obtener una licencia ambiental. ¿Qué proyectos están obligados a tener una licencia ambiental? Muchos proyectos que generan un mediano o un alto impacto ambiental. ¿Cuáles pueden ser estos? Un proyecto eólico, un hospital, un relleno sanitario, una carretera, es decir, todos estos proyectos con esta decisión de la Corte Constitucional han sido suspendidos en la actualidad. Según el Ministerio del Ambiente, que es más, sacó un comunicado, hay más de ciento setenta proyectos pendientes de consulta ambiental, y todos esos proyectos, entre los cuales me parece que hay cuatro o cinco en materia minera, se encuentran actualmente suspendidos por esta decisión. Es decir, esto afecta a todo el sistema productivo ecuatoriano, y es algo realmente preocupante lo que ha hecho la Corte, porque además no permite el ejercicio de un derecho. Recordemos que la consulta ambiental es un derecho previsto en la Constitución, y de acuerdo con el artículo once, numeral tres de la Constitución, tú puedes ejercer los derechos sin perjuicio de que no exista un desarrollo normativo. Lo que ha hecho el presidente de la República, y eso es un tema importante, al emitir el decreto siete cinco cuatro, es acatar una disposición que la Corte le ordenó, la Corte le dijo, usted presidente, en una sentencia anterior, en el caso Manglares, usted debe reformar el reglamento y adecuarlo a los parámetros de esta sentencia. El presidente adecuó los parámetros de la sentencia, emitió el reglamento mediante el decreto ejecutivo, y ahora la Corte le dice, no, le voy a suspender este nuevo decreto. Esto es algo que no se entiende, doctor Suárez, porque es como que la Corte Constitucional se está contradiciendo a sí misma. Sí, efectivamente, en este caso puntual la Corte se está contradiciendo, y algo que nos ha llamado fuertemente la atención es que yo puedo contar con los dedos de mis manos, los casos en que la Corte suspende la aplicación de una norma, hasta conocer el fondo de la decisión, es decir, todo el tiempo, nosotros lo hemos hecho en nuestro ejercicio profesional en la oficina, hemos presentado solicitudes de suspensión de normas graves que afectan gravemente derechos, y la Corte en el noventa y nueve coma nueve por ciento de los casos te niega, y es curioso que en casos como estos, que en este caso esta demanda es promovida por la CONAIE, firmada con puño y letra del señor Iza, la Corte Constitucional haya dado paso y haya aceptado la suspensión de una norma que permitía el ejercicio de un derecho, es decir, actualmente la ciudadanía no podemos ejercer este derecho porque no hay una normativa, y la pregunta es, ¿la Corte suspende esto? ¿Y qué hacemos con nuestro derecho? ¿Cómo lo ejercemos? ¿Y cómo se activa el sistema productivo? Es decir, este es un mensaje realmente potente para la industria, para el inversionista extranjero, sumados a las decisiones cuestionables que escuché esta mañana, que lo analizabas con Esteban Santos respecto al tema de Costa Rica, respecto a algunas otras decisiones, a los dictámenes que ha emitido de los decretos de urgencia económica del presidente, es decir, son mensajes que la Corte ha enviado, no al presidente de la República, porque esto es importante destacar, quizás se puede entender que hay una probable pugna entre la presidencia, la Corte, que la Corte critica muchas veces de los fundamentos de los decretos del presidente, y ok, digamos que eso es está bien en un sistema de pesos y contrapesos, pero estos mensajes de suspender estos pasos previos para procesos productivos, definitivamente es un mensaje equivocado para la inversión extranjera y la inversión local. En este momento, como te indico, todos los procesos productivos están parados en el Ecuador. El Ministerio del Ambiente emitió justamente un comunicado en donde se refiere a ciento setenta y seis proyectos, procesos de consulta ambiental que estaban listos para tener su licencia ambiental, un número de proyectos, ese es el número de proyectos productivos que, bueno, se quedan sin piso, ¿no? No tendrían esta licencia ambiental y se quedan sin piso para poder funcionar en un país en el que ahora al menos estamos en crisis. ¿Qué implica entonces esto y qué acciones legales se pueden tomar, Emilio, para revertir esta situación? ¿Hay cómo hacerlo? ¿Hay cómo interponer una acción contraria ahí en la corte o qué se debe, qué qué es lo que cabe legalmente? Sí, yo creo que lo que debería ser la la presidencia de la república y lo que probablemente harán los los entes involucrados en este caso es solicitar una aclaración, una ampliación, tal vez una rectificatoria de la decisión en cuanto a la suspensión. Recordemos que la corte es clara y la ley es clara en manifestar que la admisión a trámite no es susceptible de ningún recurso. Lo que queda en duda, porque no ha habido un pronunciamiento en ese sentido, es si la suspensión de una norma es una decisión definitiva por parte de la corte. Yo creo que no debería ser definitiva por la misma naturaleza de instrumentalidad de una medida cautelar, como en este caso vendría a ser la suspensión. Así que yo creo que es probable que por parte de la presidencia o de los entes involucrados haya esa solicitud. Y lo que es interesante es que la corte acepta esta suspensión de la norma indicando que no se ha hecho consulta prelegislativa a las comunidades indígenas. Cuando del propio decreto ejecutivo, siete cinco cuatro, se desprende que la presidencia de la república sí hizo consulta prelegislativa. Y es más, un dato curioso, estaban obligados a hacer una traducción a tres idiomas y lo hizo a catorce idiomas para que justamente se difunda la norma ampliamente. Es decir, la presidencia de la república cumplió el procedimiento de consulta prelegislativa y ahora la corte suspende por una supuesta falta de consulta prelegislativa. Cuando hay un dato curioso, la propia Conaye, en ese proceso de consulta prelegislativa, se pronunció diciendo que estaban en contra de la consulta. Y ellos presentan la demanda alegando que no se ha hecho consulta prelegislativa. Y la corte constitucional, al parecer, les compra esa idea a la Conaye, es decir, acepta esa idea y en base a eso suspende un decreto que es realmente importante para el sector productivo del país. ¿Cómo entender esta decisión de la corte y cómo perjudica en la práctica al país en general? Sí, el país y los procesos productivos están paralizados, están realmente paralizados. El mensaje es un mensaje potente para la industria, es un mensaje equivocado para la industria. En las circunstancias políticas de inseguridad local, de inseguridad jurídica, realmente el país queda en una muy mala posición con una decisión como estas y habrá que ver cuál es la decisión que la corte toma con los recursos que seguramente se vendrán. He oído que hay personas que sugieren que el presidente de la república más o menos tome en consideración lo que la corte ha dicho y emita un decreto ley de urgencia en el contexto que estamos viviendo, que la corte va negando tres decretos leyes, pero eso sería una equivocación desde mi punto de vista, al menos inicial del presidente, porque sería primero aceptar que lo que hizo, que la emisión del decreto siete, cinco, cuatro, estaría mal, porque reglamentó esto, reguló mía reglamento, y segundo, sería incumplir una decisión de la corte constitucional que, como lo indiqué en un inicio, ordenó que el presidente regule esto mediante un reglamento, y eso es lo que el presidente ha hecho en este caso, y lamentablemente la corte suspende. Otro tema importante es que la corte suspende la aplicación de la norma y no prioriza el caso. ¿Qué tiempo puede tomar la resolución de este proceso en la corte? Fácilmente tres o cuatro años. Es decir, nos vamos a quedar tres o cuatro años sin consulta ambiental, nos damos... Los proyectos están sin piso y están ahí en stand-by. Actualmente es así, entonces nos vamos a quedar tres o cuatro años, que es el tiempo que más o menos la corte constitucional se demora en la causa de estas, sin consulta ambiental, todos los procesos productivos parados en el país, es realmente grave y nos debería preocupar la decisión que la corte tomó en este caso. Un caso complejo, ¿qué se podría esperar? ¿Qué podrían esperar las empresas, no solamente las mineras, sino todas las empresas que están detrás de proyectos productivos respecto a esto? A ver, efectivamente esto va a causar sin duda un sisma en los procesos productivos de las inversiones extranjeras. No me sorprendería que empiecen a declarar la paralización de procesos por fuerza mayor, lo cual va a afectar evidentemente incluso ingresos del Estado, ingresos tributarios e ingresos por regalías que tiene el Estado de algunos contratos, y además esto eventualmente incluso podría derivar en controversias internacionales, que es un poco lo que tú analizaste con Esteban Santos de esta mañana, podría derivar incluso en controversias internacionales de los inversionistas, porque dicen, yo no puedo tener mi inversión paralizada en el Ecuador tres o cuatro años sin generar ningún rédito para los accionistas, entonces es probable que el Estado también enfrente estos escenarios de darse es el caso, entonces esperemos que la Corte Constitucional analice este tema, quizás fue una decisión tomada al apuro, esperemos que la Corte pueda analizar con mayor profundidad eventualmente con los recursos que entiendo que se presentarán en estos días, que son los últimos días que hay para presentar cualquier observación al auto de admisión, y finalmente sí se exige que la Corte emite un pronunciamiento pronto respecto de esta decisión. ¿Usted cree, Emilio, que la Corte Constitucional dejó de ser un ente netamente jurídico, técnico, y se volvió político? Es que la Corte es un ente político, por su naturaleza la Corte está muy ligada a decisiones políticas, y más ahora recordemos que en el contexto la Corte ha venido resolviendo sobre temas políticos que llegan a la Corte y la Corte le toca resolver, la Corte ha tomado decisiones sobre remociones de alcaldes, la Corte ha tomado decisiones realmente importantes políticamente hablando en el país, entonces la Corte está obligada a eso, el problema es que creo que la Corte Constitucional unas veces es criticada por ciertos sectores, otras veces se aplaude la Corte Constitucional, recordemos que se criticó mucho de parte de ciertos sectores de la Corte cuando aceptó el juicio político, pero se aplaudió a la Corte cuando no dijo nada respecto a la muerte cruzada, entonces la Corte siempre está enfrentada a ese tipo de procesos y es algo normal, yo lo que critico es el fondo de las decisiones y creo que en este caso la Corte Constitucional sin lugar a dudas tomó una decisión equivocada, tomando en cuenta que la Corte, como digo, suspende uno de cada mil casos que se presentan ante la misma Corte y ahora lo ha hecho en este caso polémico. Corte Constitucional sin